Mujeres, vamos a hacer un reto Tú te bajas y yo te lo meto Yo te lo meto Tú te bajas y yo te lo meto Yo te lo meto Tú te bajas y yo te lo meto Yo te lo meto Mujeres, vamos a hacer un reto Tú te bajas y yo te lo meto Tú te bajas y yo te lo meto Yo te lo meto Tú te bajas y yo te lo meto Yo te lo meto Tú te bajas y yo te lo meto Yo te lo meto Yo te lo meto Yo te lo meto Tú te bajas y yo te lo meto Tú te bajas y yo te lo meto Yo te lo meto Yo te lo meto Yo te lo meto Mujeres, vamos a hacer un reto Tú te bajas y yo te lo meto Tú te bajas y yo te lo meto Yo te lo meto Yo te lo meto Tú te bajas y 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 yo te bajas y yo te lo meto